Querido Dios, en este nuevo amanecer, venimos ante ti con corazones agradecidos por el don de otro día. Gracias por la luz del sol que nos despierta y nos recuerda la belleza de tu creación. Agradecemos por la oportunidad de empezar de nuevo, de aprender y de crecer en cada aspecto de nuestras vidas. Te pedimos que tu sabiduría nos guíe en cada decisión que tomemos y que tu paz llene nuestros corazones, especialmente en los momentos de incertidumbre. Te pedimos que nos des fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten hoy y que tu amor nos inspire a tratar a los demás con bondad y comprensión. Ayúdanos a verlo mejor en cada situación y en cada persona que encontremos, y hacer luz y esperanza para quienes nos rodean. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu gracia y generosidad. Te rogamos que nos des la paciencia y la fortaleza necesarias para superar cualquier obstáculo, y que nos recuerdes siempre que, incluso en los días difíciles, estamos en tus manos. Que este día sea una oportunidad para experimentar y compartir tu amor, y para encontrar alegría en las pequeñas cosas. Gracias por cada bendición que nos has dado, y por tu presencia constante en nuestras vidas. Confiamos en que nos guiarás y protegerás a lo largo del día. Amén.